Bueno pues creo que de los tres partidos que hemos jugado hasta el momento creo que ha sido uno de los más completos, el equipo ha estado trabajando hasta el final y bueno, siguen sin llegar a esas ocasiones de gol, siguen sin querer entrar a la pelota pero me quedaría con que es uno de los mejores partidos y de los más completos. Es un golpe, porque además ellas casi que no estaban llegando a portería estábamos tapando muy bien las líneas de pase por dentro, habíamos trabajado muy bien el partido y estábamos haciendo todo lo que se había trabajado durante la semana y es verdad que ellas ganan en acciones puntuales como un penalti y como una acción a balón parado de córner creo que en la primera parte no llegan más a portería y bueno, afecta pero creo que el equipo ha salido con ganas en la segunda parte, ha tenido ocasiones también en la segunda parte ha seguido luchando y bueno, no quieren entrar a la pelota. Bueno, yo estaba ahí también en la jugada, yo sé que conmigo no se choca y yo a la jugadora de la Real no la toco es verdad que tendría que ver la jugada porque ahí en el momento la acción es muy rápida y no me atrevería a decirte que si es penalti o no, a priori diría que no, pero tendría que volver a ver la jugada. Pues no lo sé, pero por lo que he estado viendo después creo que ya está recuperada, está fuera, no la he llegado a ver pero bueno, sé que está consciente, es verdad que está un poco temblona en el campo porque la sangre era muy escandalosa y había mucha sangre, pero bueno, yo creo que bien, que la habrán cogido puntos y ya, estupendo. Pues que sigan confiando en el equipo igual que hacemos cada uno de nosotras en el trabajo que se hace, ¿no? Parece increíble o parece un tópico que después de tres derrotas diga que, bueno, que confíen pero creo que si algún bético ha tenido la ocasión de ver los tres partidos ve que el equipo lucha, ve que el equipo crea ocasiones, ve que el equipo llega y ve que está trabajando cada vez mejor y que los resultados van a llegar que es cuestión de que entremos en esa dinámica positiva, que el balón entre una vez y en el momento en el que el balón entre una vez seguramente llegará a todos los demás y volveremos a remontar en esa dinámica positiva.